Un sueño de haber podido tener siempre una pasarela individual. Hasta ahora hemos estado dos ocasiones en Gaudí, pero sí que ha sido una pasarela compartida. Esta vez es una pasarela individual, donde vamos a presentar casi la colección completa. Son un promedio de 35 o 40 piezas y se va a ver un poco el estilo completo de la firma. Vamos a presentar una novia y una fiesta en nuestras características, así es un poco vintis, un poco especial. Nuestras novias son siempre con un toque romántico, pero siempre buscando unas notas como del pasado. Nos veremos en Barcelona el 7 de mayo. Allí estaremos un miércoles a las 8 y media de la noche y esperemos que puedan ver todo lo que vamos a presentar. Allí hay 20 firmas y son las 20 firmas más importantes del sector de novia y fiesta de España. Entonces es muy complicado. Y esta vez será, pues imagínense si antes teníamos una pasarela compartida, que los nervios eran importantísimos, ahora será que ni nos hablen. La característica de la firma lo que tiene es que sí que tiene acabados de costura, que hoy en día eso se valora mucho y sobre todo en la época en que estamos viviendo ahora, yo en la última feria, ya en la última feria que estuvimos M&M, sí que venía mucha gente a preguntarnos que si la firma fabricaba en España, que si estaba hecho en España, porque eso ahora mismo se valora mucho y sí, está hecho en España y está hecho en Canarias. Desde Tenerife para el mundo y el mercado que tenemos, que tenemos un mercado árabe, tenemos un mercado europeo, tenemos un mercado americano, tenemos un mercado hasta en Japón, entonces eso es importante, que estos trajes se vayan conociendo. Yo soy muy humilde y por eso yo siempre digo que lo que ellos hacen es alta costura pura y dura. ¡Gracias! ¡Gracias!